Muy buenas amigos y seguidores, hoy una lección cortita acerca de cómo intercalar algunas líneas de graves chulas que os van a ayudar a acompañaros. Todo esto del autoacompañamiento con la guitarra se fundamenta en que tú seas capaz de crear la mayor cantidad de matices, de adornos y de recursos en una sola canción, para que no se haga monótona, para que no se haga aburrida. Las líneas de graves ayudan mucho siempre a realzar el ritmo, perdón, y a realzar los graves en la canción, que es la parte que provoca el ritmo percusivo de las canciones. Entonces, por ejemplo, estas frases eran muy recurrentes en el Delta, en Catfish Blues, Muddy Waters las hacía mucho, Two Trains Running es otro de los temas. Entonces, es muy sencillo. Acorde de Mi, afinados en estándar. Cuatro, 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 cuatro. La Biblia Ok, rapidito. Como veis, el trabajo de mano derecha es el mismo de siempre. Mantener los graves con el pulgar. ¿Vale? Y el acorde lo que estamos haciendo es construir la línea sobre ese movimiento. En Sol empezamos. ¿Ok? Es Sol, La, Si, Bemol, Si. ¿Ok? Sol, La, Si, Bemol, Si. Y luego añadimos esta nota. ¿Veis? Y la dejamos resonar. ¿Veis? Lo enlazamos con este patrón de buggy, de ritmo, que es... ¿Veis? Es un acorde de Mi. Que todo lo que estamos haciendo es desplazarlo con esto, el dedo, adelante y atrás. ¿Veis? Solo tocamos las tres cuerdas de abajo y el Mi. Y aunque parezca, estamos meneando los dedos de la quinta cuerda, que no la tocamos. Resuena por simpatía. Pero provoca una base muy sólida, un groove muy sólido en la canción. Entonces es, acorde de Mi. Con este dedo. Simplemente vais deslizando y hacia atrás. Deslizando y hacia atrás. Y la otra línea, la muy recurría mucho a ella, a Maddie Waters, es esta. Un recorriente en el blues de Chicago también. ¿Veis? Empieza en la cuarta cuerda. ¿Veis? Este dedo se queda. Y con este martilleas. ¿Vale? Esto todo lleva fuerza con los dedos. Se aplica con el pulgar. La energía. Entonces. Esa es la frase. Y la otra. Y la otra. Gracias por todo este tiempo, amigos. Hasta la próxima lección.